¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más a otro video. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí conmigo. Y pues chicas, el día de hoy o este video me tiene muy emocionada porque por fin, por fin chicas, vamos a poner el muro de donde está el despensero. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el muro del despensero lo íbamos a cerrar? Entonces es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. No sé cómo le podríamos llamar arreglos en la casa, un poquito de remodelación, no sé. Ustedes ahí ponganme abajo en los comentarios. Pero sí chicas, vamos a avanzarle un poquito a ese tramo. Ya después otro día avanzaremos otro poco, pero ahorita mi esposo descansó. Entonces vamos a aprovechar su día de descanso para hacer el muro. El muro ya cerrar de una vez el cuarto que es... Bueno, no cuarto, el despensero. Porque pues les acuerdan que así es como va a quedar. Va a quedar cerrado. De hecho también vamos a poner unas como lajas de cemento donde va a ir acomodada lo que es la despensa. Ahorita tenemos provisionalmente la tabla de madera, que ustedes ya la conocen, que ustedes saben donde acomodo la despensa. Pero bueno mis chicas, ahorita vengo acá con mi esposo y vamos a ir a comprar el cemento. Estábamos viendo porque dice que no sabe si ponerle mortero o ponerle cemento en vivo porque pues dice que el cemento pues agarra más. Entonces ahorita vamos a ver eso. Venimos acá por cerritos. Mi mamá nos está haciendo el favor de cuidarnos tantito a los niños para que nosotros nos apuremos. El día de hoy yo voy a hacer la chalana de mi esposo. Voy a estar de chalana. Entonces pues sí, vamos a apurarnos para que todo esto quede bonito y quede muy padre. Y pues vayamos avanzando un poquito aunque sea en la casa. Y aprovechar el día, aprovechar su descanso en lo más que se pueda. Y pues chicas, ahorita les voy a voltear la cámara. Ahorita vamos a comprar, les digo, el cemento. Y ahorita nos vemos. Acabamos de llegar a la casa. Me voy a cambiar. Me voy a poner otra ropa que esté pues como para ensuciarla. Porque vamos a estar haciendo la mezcla en la parte de acá afuera de la cochera. Ahí vamos a hacer la mezcla. Ahorita mi esposo está descombrando, está quitando la despensa para quitar la tabla. Y pues nada, me voy a cambiar rápido y ahorita nos vemos. Bueno, chicas, quiero enseñarles cómo está ahorita, pues, cómo está ahorita el despensero para que vean ya por última vez cómo está. Porque, pues, obviamente vamos a tapar esta parte ya para cerrarlo de una vez, chicas. Me estaba comentando mi esposo que vamos a tener que picar acá. Vamos a picar todo esto para que, pues, obviamente entre el cemento y agarre más lo que es el blog o el cemento y todo eso. Ya pasamos toda la despensa para aquel lado, sacamos la tabla y, pues, nada, vamos a comenzar a picar y ya después vamos a hacer la mezcla. Vamos a ver... ¡Ay, yo soy chalana! ¡Ay, que me digan lo que tengo que hacer! Pero, bueno, mis chicas, mírenlo. Así es como está ahorita. Y díganle adiós. Miren, de este lado tenemos blog, tenemos seis blog, pero en la parte de arriba de la losa tenemos más blog. Ahí quiere bajarlo para, pues, ponerlo. Tenemos que nos sobró de la construcción porque compramos un millar. Entonces, ahí tenemos material, por decirlo así. Nada más compramos el bulto de cemento, fue el único que compramos. Y, pues, listo. Y, pues, bueno, como pueden ver, ahí mi esposo está cerniendo la arena. O, como se le diga, chicas, es para quitarle las piedritas, cualquier basura o cosas que tenga la arena. O sea, hacerlo como lo más finita posible para revolverla con el cemento. A nosotros tenemos, la verdad, ese material porque, pues, por lo mismo de la construcción. Ya después yo me paso a lo que son los blog, a meter los blog para que estén ahí a la mano. Miren, chicas, acá ya mi esposo ya hace el... ¿Cómo se dice? Cernió. Ajá. Cernió la arena. Y, miren, ya quedó así. Aquí vamos a estar haciendo la mezcla en esta parte. Ahorita está cerniendo más arena. Yo ya metí el blog. Hay que bajar el blog. Tenemos más allá arriba rosa. Y, pues, nada, aquí andamos. Ahorita vamos a hacer la revoltura para pegar el blog. Y, bueno, mis chicas, como pueden ver, ahí mi esposo me dijo, en lo que yo hago lo que es, pues, la revoltura con el cemento y la arena. Tú pica lo que es la pared de la orillita para que entre con mayor, este, pues, agarre mejor el cemento, vamos. Entonces ahí me ven picando lo que es todo eso con un martillo. Con la parte de atrás del martillo ahí estoy picando. Y, pues, sí, es pesado, chicas, ya me dolía el brazo. Y, por si pensaron que ya había yo acabado, no, chicas, todavía me faltaba el segundo lado. O sea, ya le hice de un lado, ahora me falta del otro. Y ahí me ven igual, de la misma manera, picando ahí. Pero con miedo a que me cayera por, pues, este, cemento o de esa tierrita que cae en los ojos. Porque, sí, como que sentía yo que se me iba a caer en los ojos. Y, pues, aquí, como pueden ver, ahí mi esposo está dando de paliadas. Está revolviendo lo que es el cemento y la arena. Y es pesado porque, la verdad, bueno, yo lo vi y estaba sudando la gota gorda, dirían, por ahí. Ya tiene años, años, años que no, pues, no le, no ha hecho ese tipo de trabajos. Él trabajaba con su papá cuando era más chico. O sea, mis suegros saben que es albañil. Entonces, él le ayudaba y trabajó mucho tiempo con él. Pero, pues, ahorita ya no lo había hecho y, pues, sí le cansó. Y, pues, bueno, ahí como pueden ver, ya quedó así. Le hace un hoyito ahí en medio. Y yo llenando agua para echar. Bueno, chicas, y como pueden ver ahí, nos ponemos a bajar lo que es el block de la parte de arriba de la casa. Yo, al principio, lo iba yo a agarrar y mi esposo me lo iba a estar pasando. Pero, sí, es súper pesado. Entonces, me dijo, no, mejor vente y tú me los pasas para que no te vayas a lastimar. No te vayas a caer. Y ya nos acomodamos mejor así. Ahí, como pueden ver, él subía las escaleras. Le daba yo el block, lo bajaba y lo ponía en lo que es la, este, carretilla. Bajamos como alrededor de unos, ¿qué será? 15, 16 blocks, me parece. Había mitades. Igual las mitades las bajamos porque, pues, nos podrían servir. Ya no les grabé en la parte de arriba porque mi esposo ya había acomodado los blocks ahí. Para que, pues, ya nada más se los pasara o me los pasara. Pero, bueno, al final de cuentas, terminamos de bajar todos los blocks. Fue algo pesadito, pero lo logramos, chicas. Bueno, ya después mi esposo metió la carretilla completa. La verdad, ya le había echado agua a lo que es la revoltura para ponérsela a hacer. Ahí la estaba echando, la estaba haciendo ya nada más para que yo se la pasara en un bote. O sea, yo en un bote echaba la revoltura y ya se la pasaba yo para que le haremos empezar a pegar lo que es el block. Y, pues, así la estuvimos haciendo. Y, bueno, como pueden ver, ahora sí viene lo bueno. Ya viene la pegada de block. Ahí mi esposo está echándole el cemento. Yo, mientras le dando, este, quitándole el polvo a los blocks, me dijo, pues, quítale el polvo en lo que yo, pues, le echo el cemento. Empiezo a poner block. Ahí le estoy pasando en la cubetita morada que vieron. Ahí le estoy pasando la revoltura. Y, pues, si se la acaba, voy por más revoltura. Y así sucesivamente hasta terminar de pegar toda la bardita. Ahí en equipo estamos los dos. Tú haces esto, yo hago el otro. Y, pues, chicas, nosotros muy contentos, la verdad, de poder hacer esto a un avance más en la casa. Como saben, pues, a veces nos cuesta trabajo por el tiempo, pues, por el dinero, por todo eso. Son situaciones que, pues, sí se tienen que juntar. En el aspecto de que, pues, mi esposo, por ejemplo, ahorita descansó, tuvo el tiempecito para hacerlo. Y tuvimos lo económico para comprar el bulto de cemento. El bulto de cemento no nos costó muy caro. La verdad, nos salió en 200 pesos. Pero, pues, dijimos, ahí teníamos el material. Contábamos ya con block, contábamos con arena. Este, contábamos con, pues, un poco de herramientas. Que, si no, chicas, pues, es un gasto más elevado. Ya que, si no tenemos el block, teníamos que haber comprado block. Cemento, arena, una pala, una cuchara. O sea, chicas, si no hubiéramos tenido las herramientas, nos hubiera salido muchísimo más caro todo. Pero, gracias a Diosito lindo, nosotros ya teníamos el block. Les comentaba yo que nosotros compramos un millar de block. Cuando hicimos las bardas de la parte de arriba, del cuarto, de los cuartos. Entonces, nos sobró block. Arena teníamos ahí bastante. De hecho, también tenemos grava. Pues, material. Nos hicieron, este, el favor de prestarnos la cuchara. La verdad, ¿por qué no tenemos la cuchara? Ya todo lo demás sí contábamos. Entonces, pues, es cuestión de organizarse. Pero, pues, sí, chicas. Hay varias cosas que se necesitan para hacer algo sencillo o pequeño o así. Pero, sí se necesitan varias cositas. Entonces, pues, nosotros muy contentos de que ya pudimos poner la bardita. Mi esposo dice, ay, hasta me siento bien que mi descanso, pues, lo aprovechamos. Hicimos algo en la casa. Y, pues, así, primeramente Dios. Esperemos seguir haciendo avances en la casa los dos juntos como hasta ahorita. Y gracias a todas ustedes por su apoyo. Y por los ánimos que también me dan. Porque me dicen, no, pues, chatis, poco a poquito tú vas a poder. Y muchísimas gracias a todas esas personitas que me desean sus, que me dan sus deseos positivos. Muchísimas gracias. Y, pues, así seguimos pegando lo que es la barda. Y, pues, así seguimos. Bueno mis hermosas, así es como vamos Este, ahorita mi esposo fue a traer Este, unos Tabiques Para ponerlos en la parte de arriba Porque son más chiquitos Entonces fue a traer unos tabiques Y ya para terminar de cerrar Lo que es la barda esta Del despensero Me estaba diciendo mi esposo que ahorita Que descanse La otra vez que descanse, ahorita que descanso Este Vamos a revocar, vamos a revocar Creo que esta parte, entonces pues ya Eso se los haré en otro video Pero bueno miren, ahorita nada más falta que Termine eso y ahorita les enseño ya como queda Por dentro y por fuera Pues Ya cerrado Me descansaron es ahorita Pero pues ya estamos terminando Con otro avance de la casa Para nosotros es un logro más Para la casa Para nosotros, para nuestros hijos Es un logro más en familia Y pues nada Ahorita Hicimos el esfuerzo De hacer esto Porque pues se hace falta Hace falta hacerlo También vamos a ver lo de la Ya saben lo demás que hace falta Pero con tiempo chicas Porque Pues mi esposo tiene que trabajar Y todo eso Pero ahorita que descansó Se dio el tiempo Se dio el momento Órale Ya hicimos Estamos haciendo este trabajito Pero bueno Entonces ahorita les voy a mostrar Como queda por fin Ya la barda Bueno mis chicas Hemos llegado al final Así fue como quedó Ya la bardita Ya cerramos La verdad Ya no encontró mi esposo El tabique Iba a ponerle tabique en la parte de arriba Pero pensó que teníamos Pero no tenemos Entonces ya le cortó unos bloc Y ya con eso fue Con lo que puso en la parte de arriba Ya concluimos Ya la cerramos Para el próximo domingo A lo mejor Si descansa mi esposo Vamos a Revocar esa parte Y pues les voy a enseñar Como se ve en la parte de adentro Bueno así es como se ve Aquí en esta parte Por la parte de adentro Chicas Ya quedó Pues cerradito Se ve bien padre La verdad Si como que le da otra vista A la casa Y probablemente Probablemente Ahorita que podamos Vamos a Este Le estaba yo comentando a mi esposo Que quiero acá como Ven que tengo la tabla Entonces no quiero ya las tablas O sea Quiero acá como unas lajas de cemento De Ajá de concreto Como unas Que me ponga Una Si caben unas cuatro Para guardar Pues toda la despensa Ya sacar este mueble Sacar la tabla Quitar las escuadras Y ya que se vuelva como un Pues Pues el despensero Pero ya bien hecho Revocadito Y también falta que me pongan luz Porque como pueden ver No tenemos luz Acá en la parte de acá adentro Y pues ahorita Como cerraron Pues obviamente Se va a ver Más oscuro Aquí Entonces si necesito Que me pongan un foco Una lámpara O algo Para poder ver Y pues ya quedó Mis chicas Eso fue todo Lo que estuvimos haciendo El día de hoy Bueno chicas Ahorita Ya les comentaba yo Que habíamos puesto agua Para bañarnos Porque estamos bien sudados Este Vamos a recoger ahí Bien todo Y nos vamos a meter a bañar Y yo creo que hasta aquí Les voy a estar dejando Este video Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hasta el final Ya saben chicas Poco a poquito Vamos metiéndole Cositas a la casa Que le hacen falta Ya probablemente Vamos a hacer Otro proyecto después O otra Otros arreglos a la casa Les estaré grabando Cuando los hagamos Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final De este video Y pues chicas Ya saben No olviden dejarme su like Si son nuevas por aquí Les invito a que se suscriban Al canal Y pues nos estaremos viendo En el siguiente video Adiós